¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un choque y que Dios bendiga La bebida y la mano arriba Un choque y que Dios bendiga Y la bebida y la mano arriba Baby, la mano arriba Y la bebida y la mano arriba One, two, three, come Culiquitaca, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca Culiquitaca, culiquitaca Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quemas Me quiere tocar las maracas Yo lo muevo como si comiera espinaca Quiere darme culiquitaca con las tacas Y pa' que me aguante un juguito de albaca Dale, machúcalo Tengo tu cheque, ven, búscalo Yo te lo pongo, tú frótalo Aquí está tu bombón Dale, chúpalo Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando vuelo Vuela, vuela, vuela Está temblando el suelo Sigue soltando el flow Estamos agarrando el vuelo Vuela, vuela, vuela Llámelo bombero que esta fiesta Y hasta que quema Esta que quema Esta que quema Llámelo bombero que esta fiesta Y hasta que quema Y hasta que quema Dale cintura y cuyo te quemas Dale cintura y cuyo te quede Kuli y taca Dale Olivia tras espinaca Vamos a bailar moviendo las patas Que la pan paraste en la casa Pa' dentro, pa' afuera Pa' que lo gozo de cualquier manera Aprovecha que estamos enhorabuena Aquí tú lo bailas mami aunque no quieras Suelta la depresión Salva la calle y pon esta canción Te aseguro de la emoción El Kuli y taca nueva versión Dale pa' arriba y pa' abajo Hasta que la bocina rompa el bajo Dale que esto suena en todos los carros El sazón este dos mil lo trajo Kuli y taca 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 Dale cintura y cuyo te quemas La de cintura y cuyo te quemas Kuli y taca Kuli y taca Kuli y taca Kuli y taca